Con la participación de representantes de los tres poderes del Estado e instituciones intermedias, se llevó a cabo en el hall de entrada de la legislatura el acto de entrega de los anteproyectos, informes y otros documentos destinados a la reforma política denominada Tucumán Dialoga. Fueron cuatro los ejes de discusión planteados, los partidos políticos y sus mecanismos para seleccionar candidaturas, regulación y fuentes de financiamiento de los partidos políticos, el sistema electoral tucumano y la administración, fiscalización y control del proceso electoral. Luego de cuatro meses de trabajo y con la participación de más de un centenar de instituciones, ahora serán los parlamentarios los que iniciarán el proceso para convertir en ley algunos puntos que plantea la reforma, entre los que se destacaron la posibilidad de limitar o eliminar los acoples y la implementación del voto electrónico. Hay, yo diría, consenso entre las organizaciones que participaron en Tucumán Dialoga de que el sistema de acoples tal cual fue experimentado en la última elección, ya no es viable. Entonces, de acuerdo al margen que cada una de las instituciones le asigna a la situación, podemos hablar de moderar el sistema de acoples hasta llegar a eliminar el sistema de acoples. Cuando habla de moderar, ¿habla de imponer límites nuevos? Sí, ocurre que nosotros tenemos en la constitución de la provincia de Tucumán un límite muy claro a cualquier reforma que se quiera intentar en cuanto al sistema político. ¿Por qué? Porque la constitución recepta el acople y la constitución de la provincia dice que cualquier ciudadano o cualquier partido político o cualquier ciudadana a través de un partido político podrá acceder a este sistema de acoples, por lo cual la modificación que sería indiscutible es la de generar dentro de la ley de partidos políticos requisitos que sean más estrictos para la presentación de un partido.